Con el fin de hacer un balance de los planes y programas adelantados por las entidades cooperantes presentes en el departamento, la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional lideró el V Consejo Departamental de Cooperación Internacional. Estuvo el equipo local de coordinación y el nuevo grupo interesencial en la parte de frontera, donde se hizo el balance. No solamente la inversión que se ha hecho en la parte migratoria, sino toda la inversión que se ha hecho en el departamento. También nos acompañaron algunos aliados en los cuales hemos trabajado este año en recursos de cooperación internacional, como en la GIZ, con su programa ProIntegra, donde se reactivaron las víctimas en la parte de la productividad. USAID con el programa Colombia Transforma, donde nos viene apoyando la feria y el apoyo laudada. La NUL, que viene apoyando no solamente en la educación, en salud, sino también en todos los procesos migratorios que se presentan en el departamento. PNU, que tiene un programa muy interesante también en la generación de empleo y poder reactivar a estas personas en la productividad del departamento que tanto hace falta. Con una inversión cercana a los 11 millones de dólares, estas organizaciones han atendido a la población norte santandereana en cada una de las líneas de acción. Se espera que en el año 2019 se continúe articulando esfuerzos entre las diferentes entidades para impulsar estrategias que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región. ¡Gracias!